El capítulo 6 del libro de Deuteronomio Contiene una de las oraciones más importantes de la religión judaica La famosa Shema Escucha Israel, Jehová nuestro Dios uno es Todo judío se tapa los ojos para hacer esta expresión de infinita sabiduría celestial Y después de ello, este mismo capítulo expresa una de las verdades más grandes de la Biblia Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con todas tus fuerzas y con toda tu mente Bienvenidos al repaso de la lección de la Escuela Sabática Esta es la lección número 4 Vamos a hacer una oración Querido Padre Celestial Gracias por tu compañía, por tu amor y por tu bondad Queremos estudiar tu palabra Señor permítenos por favor estar en presencia tuya Y que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro En el nombre de Jesús, Amén El amor de Dios es algo inexplicable Es algo que como seres humanos no somos capaces de describir completamente Es por eso que el libro de Deuteronomio que menciona al amor de Dios Y también lo menciona el Cantar de los Cantares No expresan con cabalidad lo que significa este amor La lección menciona que el amor de Dios aparece en el Antiguo Testamento relacionado con Dios mismo Además de esto relacionado también con el temor y relacionado con la ley Con los mandamientos de Dios Y esto es algo muy pero muy importante Porque el amor de Dios se manifiesta en sus mandamientos Y en respuesta a ese amor nosotros obedecemos esos mandamientos La lección enseña también que Dios eligió un pueblo No porque este pueblo lo amaba a él Sino porque Dios amó a este pueblo Y ese pueblo era el pueblo de Israel Ahora Dios lo escogió Y esto no lo hace porque este pueblo era bueno No lo hace porque este pueblo era sin igual El mismo libro de Deuteronomio en el capítulo 7 Y versículo 7 menciona lo siguiente No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová Y os ha escogido Pues vosotros eráis el más insignificante de todos los pueblos ¿Se dan cuenta? Dios no escogió a este pueblo porque tenía grandes atributos Sino lo escogió porque por él mismo Por su propio amor Porque Dios es así Porque Dios no espera de nosotros que seamos grandes Que seamos estupendos Dios nos ama porque él mismo decidió amarnos desde el principio Y esto es una verdad que realmente nos motiva a amarlos De una manera gigantesca Además de ello, 1 Juan 4.19 Menciona de que nosotros le amamos a él porque él nos amó primero Es por eso que el amor que nosotros sentimos hacia Dios Es una respuesta a las iniciativas de Dios Dios nos ama y nosotros le respondemos a él con amor Elena de White En el deseado de todas las gentes menciona lo siguiente El plan de nuestra redención No fue una reflexión ulterior Un plan formulado después de la caída de Adán Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas Habían sido el fundamento del trono de Dios Dios nos amó desde antes que nosotros hubiéramos existido Y es por eso que nosotros en respuesta a ese amor Buscamos obedecer los mandamientos que él ha prescrito para nosotros Es otro punto importante también analizar el amor de Dios en un sentido imperativo Porque Dios manda a que lo amemos Y es un mandato porque él dice Y amarás a Jehová tu Dios Pero tampoco solamente manda un amor simple Si no él pide Él demanda un amor supremo Porque dice de todo tu corazón Desde lo más íntimo de nuestro ser Y también dice con todas tus fuerzas Con toda tu alma Quiere decir con toda nuestra existencia Con todo nuestro ser Es interesante también Que esta petición a amar a Dios Se hace en medio de la ley En medio de todas las advertencias Que ya Moisés estaba expresando en los capítulos anteriores Las reglas y disposiciones que él estaba presentando Y en medio de esto aparece este mandato a amar a Dios Ahora la pregunta es ¿Por qué Dios pide que nosotros le amemos? ¿Será que Dios busca complacerse cuando nosotros lo obedecemos y lo amamos? ¿Será que Dios se complace en esto? ¿O es que Dios busca algo para nosotros? Saben, amar a Dios Realmente es la base de nuestra existencia Cuando el ser humano Cuando el ser humano ama a Dios Puede tener una buena relación con toda la creación Cuando el ser humano rompe su relación de amor con Dios No puede tener una buena relación con su cónyuge Tampoco con sus hijos Tampoco con su prójimo Tampoco con los animales Con nada Simplemente el ser humano empieza a tener un vacío existencial Es el amor de Dios quien llena el corazón del ser humano Y es ese amor que Dios demanda para nosotros Ese amor que le va a dar la capacidad al ser humano de ser feliz De existir con plenitud Porque si sacamos el amor de Dios de nuestras vidas Entonces nuestra vida se convierte en un profundo vacío Amar a Dios con todo el corazón Con todo el alma y las fuerzas Significa que nuestro amor por Él Debe ser supremo Sobre nuestro amor por todo lo que existe Es un amor que sobrepasa todo Es un amor que tiene una fuerza incalculable Una fuerza desmedida Un amor que nos permita sobrepasar todo lo que existe Todo miedo Todo temor Debe ser sucumbido por este amor profundo Que encontramos en nuestro Padre Celestial Ahora Amar a Dios Y temer a Dios al mismo tiempo En el amor no hay temor Sino que el perfecto amor echa fuera el temor Porque el temor lleva en sí castigo Desde donde el que teme No ha sido perfeccionado en el amor Eso lo menciona el discípulo del amor Primera de Juan 4.18 ¿Cómo es posible amar a Dios Y también al mismo tiempo temerle? Parece algo contradictorio Porque Deuteronomio capítulo 10 versículo 12 También menciona lo siguiente Ahora pues Israel ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios Que andes en todos sus caminos Y que lo ames y sirvas A Jehová tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma Aquí este pasaje bíblico Nos muestra amar a Dios Y temerlo al mismo tiempo Saben Deuteronomio está mencionando Pero no un temor Que es como un miedo repulsivo Algo No es ese miedo Que estamos tal vez Acostumbrados a tener en la oscuridad O algo que tememos Que tenemos Que tenemos pavor Sino es un miedo Que involucra Admiración y respeto Porque Dios tiene una autoridad Dios tiene poder También por su justicia Y por su rectitud Ahora el ser humano Se encuentra en un contraste Tremendo delante de Dios Porque Dios tiene Una majestad tremenda Dios es grande Y nosotros somos muy pequeños A su lado Dios es majestuoso y santo Y nosotros somos imperfectos Y debido a esa diferencia Es normal y natural Que nosotros lo respetemos De forma desmedida No es algo malo Y es algo que se tiene que hacer Nosotros tenemos reverencia En un salón de clase O cuando vemos A un presidente de una nación Lo tratamos con reverencia Y cuanto más A la autoridad suprema Que es Dios Y es ese temor Al que la Biblia Se está refiriendo Y es ese temor Al que Deuteronomio Se está refiriendo Otro punto importante Del amor de Dios Es que está relacionado A la obediencia Como lo mencionamos Al principio No puede ver amor Sin obediencia El amor se expresa Por la obediencia Si realmente amamos a Dios Vamos a estar dispuestos A obedecerlo Si no lo amamos Entonces no estaremos Dispuestos a obedecer a Dios Es por eso que cada persona Debe tomar la decisión De amar a Dios Y mostrar ese amor A través de la obediencia Hacia Él El amor y la obediencia Vienen en respuesta A la redención Que Dios hizo En nuestro favor ¿Te das cuenta? Dios hizo muchas cosas Por nosotros Y si tú recuerdas Desde el día que naciste Cuántas cosas Pudieron haberte pasado Pero Dios ha permitido Que estés aquí Escuchando esta lección Dios te ha amado En gran medida Como agradecimiento La expresión normal De tu corazón Estoy seguro Es que quieres obedecer Y hacer la voluntad De Dios en tu vida Si deseas eso Entonces es algo bueno Deuteronomio 5.10 dice Y que hago misericordia Millares a los que aman Y guardan mis mandamientos Primera de Juan 5.3 También dice lo siguiente Pues este es el amor a Dios Que guardamos sus mandamientos Y Jesús también lo dijo Si me amáis Guardarás mis mandamientos Muchos hoy en día Confunden esto Piensan que el amor de Dios Sacó de en medio del cristianismo A los mandamientos de Dios Cuando los mandamientos de Dios Son una expresión de su amor Son ese cerco protector Que nos ayuda A ser mejores cada día Nos protege de todos los males Dios puso los mandamientos de Dios No para hacernos seres infelices O cautivos Sino porque quiso darnos libertad Y buscar nuestra felicidad Todo aquel que guarda Los mandamientos de Dios Es feliz Y los que desechan Los mandamientos de Dios Cosechan muchos sufrimientos Y tristezas Y que a la larga No les trae felicidad Es por eso que amar a Dios Que obedecer a Dios Obedecer los mandamientos de Dios Es la mejor decisión Que nosotros podemos hacer Porque Él nos amó primero Y cuánto nos ama Nuestro Dios El amor de Dios En el tiempo del fin Cumplirá un rol fundamental Porque el libro de Apocalipsis Capítulo 14 Versículo 12 Dice Que he aquí La paciencia de los santos De los que guardan Los mandamientos de Dios Y tienen la fe de Jesús Los tiempos del fin Ya se viven Desde el día de hoy Y es ahora Cuando tenemos que expresar Ese gran amor por Dios Es hoy cuando Los mandamientos de Dios Están siendo pisoteados De una forma tan grande La religión de Cristo Está siendo burlada De una forma Tremenda Nadie Ya casi El mundo Ya no percibe Los mandatos de Dios Es desechado El amor de Dios Y es ahora Cuando nosotros Tenemos que expresar El amor de Dios Guardando sus mandamientos Porque eso es lo que Dios Pide para el tiempo del fin Y es la decisión Más grande Que tú puedes tomar Y es la característica Particular Del pueblo de Dios Diciendo a gran voz Temed a Dios Y dadle gloria Porque la hora De su juicio Ha llegado Y adorad Aquel que hizo El cielo y la tierra El mar Y las fuentes De las aguas Dice Apocalipsis 14 7 El ángel dijo Temed a Dios Es el llamado De respetar a Dios Muchos hoy en día Están adorando O tratando de adorar A Dios Con sus formas Pero Dios Tiene las formas Correctas de adorarlo Y están en su palabra Esos principios Están en su palabra Pero el día de hoy Casi nadie Respeta a Dios Tratan a Dios Como su igual Ya no se admira A Dios De la misma forma Estamos perdiendo El verdadero sentido De la adoración El amor de Dios Debe motivarnos A obedecer a Dios Recalcamos esto Porque realmente Es una necesidad Grande No solamente En el pueblo de Dios Sino en el mundo Entero Vamos a concluir Leyendo lo que dice Elena de White En los Hechos De los Apóstoles Página 440 Escuchen esta reflexión Un amor supremo Hacia Dios Y un amor Abnegado Hacia nuestros semejantes Es el mejor don Que nuestro Padre Celestial Puede conferirnos Tal amor No es un impulso Sino un principio divino Un poder permanente En el corazón Que ha sido renovado Por la gracia divina El amor Es el principio Dominante de acción Modifica el carácter Gobierna los impulsos Controla las pasiones Y ennoblece los efectos Ese amor Cuando uno lo alberga En el alma Endulza la vida Y esparce una influencia Ennoblecedora En su alrededor Saben Tener el amor De Dios En tu vida Es lo mejor Que te puede pasar Y también Es una misión Que tenemos que cumplir En este mundo Que carece Amor verdadero Nosotros debemos Ser sentinelas Del amor Comunicadores Transmisores Del amor De Dios Y expresándolos También Obedeciendo Dios nos pide No porque Él gana Con sus peticiones Sino porque Sabe que nosotros Necesitamos De los mandamientos De Dios Y de los designos De Dios De su gracia Para ser felices Este fue El repaso De la lección Número 4 De la escuela sabática Que Dios te bendiga De la escuela sabática